El siguiente paso en el proceso de doblaje no es menos atractivo. Todos los efectos de sonido que pueden surgir de una película, cualquiera que sea su género, son reproducidos improvisadamente por una o dos personas a lo mucho. El siguiente paso en el proceso de doblaje no es menos atractivo, sino que es muy bueno con el proceso de doblaje no es menos atractivo y no es menos atractivo. El siguiente paso en el proceso de doblaje no es menos atractivo y no es menos atractivo. Con esto que vemos, es decir, una cubeta, una serie de artículos de metal, de cristal, un teléfono, una puerta, una madera, un papel, ¿es suficiente para hacer toda clase de ruido? En este tipo de películas de las que estoy haciendo, sí, sí, definitivo, porque no se necesita más. Entonces, bueno, hay agüita. En esta película sale agüita, cositas de lámina, las jarritas, todo eso, se sirve en agua. El teléfono, que es importante, en todas películas de la que pasa dentro de una casa, sí es muy importante el teléfono porque siempre se usa. La puerta, pues, es normal porque en todas las películas sale puerta, toda, los pasos. Con todo esto se hace. Por ejemplo, el papelito que trae ahí cerca del cinturón. Bueno, este cartoncito siempre me lo pongo porque siempre hay cosas de folders, fotografías, y con esto nada más moviéndolo ya se oye el ruido del cartoncito. El papelito este siempre me, es muy útil para mí porque con este hago exactamente papel, que billetes, cualquier cosita de papel con esto. Y aquí, los pasos se entierran. ¿Dónde cambia uno nada más el ritmo? Como van, como se ve en la pantalla es, más que nada nosotros lo que hacemos es sincronizar. ¿Los golpes de violencia? En la mano, o cachetadas. Todo eso es, caballos. Según lo que va moviendo uno en la pantalla, los va uno sincronizando. El paso que lleva la persona, o el caballo, cualquier cosa, aquí lo vemos, no es que hay que estar pendiente a la pantalla, que no se nos vaya ningún ruidito. ¿Usted, por ejemplo, cuántas veces necesita ver una película para sincronizar los sonidos de estos efectos? No las veo. No las veo. ¿Cómo? ¿O sea, sobre la marcha? Sobre la marcha, sí. Sí, ese es el estado nervioso que está uno porque, como no las... si uno las viera, acomodaba uno todo lo que necesita. Pero como no las veo, entonces, nada más me pongo mi audífono para oír todo lo que es toquidos de fuera de cuadro. Entonces, ya oigo, y ya estoy pendiente. Más que nada es estar pendiente a la película. Y como le digo, ya tantos años en esto, ya es una rutina. Tras este paso del proceso, en el que el ingenio y la habilidad del trabajador mexicano son tan importantes, se tienen ya grabadas tres cintas magnetofónicas, en las que se contiene todo lo relacionado al sonido de las películas y series de televisión. Una con la música original, otra con las voces en español de nuestros actores, y una tercera con los efectos de sonido. El resto del trabajo queda al sector técnico, que hace una regrabación mezclada de las tres cintas, su transferencia a las imágenes, para que finalmente todo este material sea entregado a las televisoras y salas de cine, donde los programas y películas serán difundidos. Es así como se completa el ciclo de una actividad que, como hemos visto, bien puede constituir un orgullo nacional. Esta es una prueba de que en México sí sabemos hacer las cosas bien. Es una prueba de que no debemos tener a competir con otros países, ni mucho menos a ganar.